Nunca pensé llegar a ver nada más que agua y árboles. Más de repente creo que hay mucho más aquí. Tengo una entrada dorada y ya tengo un pelote en el ojo. Que alguien me ayude, duele. Qué guay que nos hayas conseguido entradas para la fábrica de plasta. No le abren las puertas a cualquiera, quizá porque están demasiado resbaladizas. La verdad es que esperaba que hoy fuéramos a buscar más cubos de Kenneth, pero aventura regalada. ¡Uala! ¿Una visita a la fábrica de plasta y suministro de plasta de por vida? Dime, ¿cómo conseguiste las entradas, Craig? Salvar el bosque tiene sus ventajas, chaval. Con que vais a la fábrica de plasta, ¿eh? ¡Carl! ¿Qué estás haciendo aquí? Se rumorea que los niños plasta están elaborando una receta secreta de plasta para algo llamado la plasta babosa ultrapegajosa. Y tengo que echarle el guante. ¿Para qué? ¿Para hacer algún tipo de arma científica? ¡No! Escuchad, si me traéis la plasta babosa, os recompensaré generosamente. Os haré los deberes de ciencias el resto de vuestras vidas. Grabaos bien este nombre. Plasta babosa ultrapegajosa. ¡Ay! Mejor no ir por ahí cantando nuestros planes, ¿vale? Esta debe de ser la fábrica de plasta. ¡Hala! ¡Entradas, por favor! ¡No! ¡No! ¡Perfecto! ¡Adelante! ¡Hola! 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 gusta lo que veis la propietaria de este establecimiento es un placer conocer por fin al famoso crack y sus amigos veo que ya conocéis a bloop y mucos encantado y esta es nuestra querida fundadora la gran plov ayer impalagosa como pocas hace mucho tiempo durante el reinado de que me descubrió la receta de la plasta y empezó a fabricarla para todos los niños su lema era si para jugar no hay plasta no basta los niños plasta continuamos su legado en este parque acuático abandonado e investigando las posibilidades de la tecnología viscosa esto es muy inspirador que ganas de ver el resto de la fábrica y conseguir esa plasta de por vida bueno bueno eso no lo conseguiréis hasta el final de la visita antes tendréis que firmar una pequeña autorización contrato este documento dice que los niños plasta no somos responsables de ningún problema que pueda ocurrir durante la visita entre los que se incluyen moratones rasguños y a mayoros queda terminante mente prohibido tocar cualquier cosa que veáis durante la visita muy bien coge todos un boli tenéis que firmar aquí y iniciales aquí aquí abajo y aquí vale podemos ver ya la fábrica creía que no me lo ibas a preguntar aquí es donde comenzó todo estos toboganes contienen los tres ingredientes clave de nuestra plasta pegamento de manualidades bicarbonato sódico y una solución salina especial haciendo unos ajustes absolutos y disolventes podemos controlar la pegajosidad viscosidad vastosidad densidad y elaborar una variedad infinita de plasta cuantísima plasta jp 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 qué haces quieto vas a contaminar la plasta qué ay no socorro tranquilos yo me encargo jp han dicho que no toquemos nada ya lo siento pero es que mirando esa cascada me acordé de la clase de manualidades el pegamento en los dedos y la sensación al arrancar lo la sensación al que el pegamento se ha secado lo limpia los toboganes creo que este lote está contaminado eso está hecho lleva a este chico a la sala de los peladores y diles que tengan cuidado esta vez es un niño no una patata no crees que se pondrá bien tranquilo reuniréis con vuestro amigo al final de la visita plasta mediante bueno queréis ver algo repugnante de verdad